ah para que me trajes de este campo para que yo creo que no llegue el agua alo por tu te quejas demasiado está bien está bien porque porque se ha puesto mal en escuela y usted no va a ser culo se va a quedar aquí en el campo va a durar una semana de casinos se calla camine para allá venga una semana estos pajaritos que me entre dios ve a la vez mire a las 3 de la mañana usted me le tiene que echar comida ni un minuto más ni un minuto menos hágame silencio a las 12 de mediodía me le tiene que echar también y a las 3 y 30 de la tardecita el primo venga primo y tú te buscas para acá el primo del percado este es el dios suyo primo ay Dios mío yo me alegro para que me ayude a cuidar la perquita él me va a ayudar a cuidar la perquita bese la mano a tu tío bese la mano a tu tío que va a cuidar la perquita conmigo y ese es el primo tuyo sobrinito tiene un abracito ahí él te va a ayudar a cuidar la perca ese es el primo tuyo entonces yo voy a cuidar la perquita y los pajaritos tienen que comer a las 6 de la mañana a las 6 a las 6 de la mañana tienen que comer esos pajaritos yo me levanto a las 11 a las 11 mire aquí es donde te vas a hacer a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana te la vuelves aquí ayer te salvo está bien voy a ir a ese primo en una semana que vengo a buscar si te voy te vale un mes vamos dele primo mire me dio la orden le voy a poner a la perquita venga sobrinito mire el campo le va a gustar a usted llegó una maravilla usted no va a ser que no se va a querer ir de aquí después primo venga vamos a ponerlo por el quito para que le limpie la porcita la porcita que es posible por que se me le comía a los pajaritos primo vaya vaya para que le lleven un día usted va a seguir a mí que me lleven un día para acá ellos dicen que hay internet eso no existe para que hay que es eso mis hijos que es eso y conmigo que es eso dígame sobrino y eso y eso es una bomba sobrino cuidado teléfono primo para que no hay teléfono sobrinito para acá para que hay una carta que tú escribes y llegas a los dos meses vámonos a ponerla porrita venga sobrinito mire mire parece date quieto sobrinito que eso es lo que tú usted mete en todo y me no es misa carajo pero usted como tiene que ver así por favor váyase para la casa usted váyase para la casa voy a llamar a tu madre mire voy a llamar a su madre váyase para la casa rápido váyase para la casa le estoy diciendo muévelo que voy a hablar con su madre ¿eh? muchacho así mire 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 cómo hace el chivo mira mire mire cómo me hace el chivo mira tú le metes a la mano y el chivo te acerqueo y te lleva cuidado sobrinito ¿qué es lo que hace? te hace así con los cuernos sobrino mire eso chivo pero vamos a seguir para adelante para enseñarle la gallina y los puercos ¿cómo vamos ya? ¿sabes lo que es un puerco primo? ¿un qué? un puerco 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 mira y volvió de nuevo entonces la palabra mire no vale la palabra mire no vale para salir mira pero lo voy a matar lo voy a matar ese primo tuyo tiene usted que decirle a Magali porque yo voy a hablar con su madre tú vas a ver que yo voy a hablar con su madre venga vámoslo para los puerco ahora para que lo vea ¿qué es ese ñay? va a ganar ¿qué es ese ñay? ¿qué es ese ñay? ¿usted quiere que los extraterrestres nos coman a nosotros con esa señal que usted habla? ¿qué es eso? ese es el puerco venga a ver venga a ver ese puerco va a estar por la diciembre ese es el primo vea sobrino yo voy a hablar con Magali muchacho venga métese métese porque yo lo mando a usted para la casa mire ese puerco va a estar para diciembre mire 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 cuidao mire 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 venga 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 yo lo agarre si yo lo agarre y de todo venga eso no hace nada vea vea sobrinito esa es la puerca pero cuidado si me hace como su pai y al pai le deja la puerca y por atrás le sacó todo el mondongo yo no se lo que fue lo que le hizo por detrás cuidao si tú haces lo mismo si venga 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 subase 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 sobrinito subase mire mire es el puerquito mire es el puerquito lo que le hace yo no lo estes subase mire 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 yo se lo voy a agarrar y para que usted vea subase mire 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 eso no hace nada mire eso no hace nada venga venga lechoncito de su dueño venga 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 mire 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 y usted me le pongo la manita así mire pero que es sobrinito usted tiene miedo bueno sobrinito vea vamos para casa para bebernos un té de hoja de mango y de hoja de guarnabana mire 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 no me le da golpe el puerquito para darle los correazos vamos vamos para la casa sobrinito mire mire vamos para la casa beber un ching de agua y usted me voy a dar a la verdad posible de nuevo venga vamos eso no me está gustando a mí me va a lavar la dos posiglas este y aquella vámonos venga vámonos le vamos a beber el té de hoja de mango y hoja de guarnabana eso sirve para limpiar la sangre sobrino mire 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 no vamos a beber el té y usted va a lavar la posiglita usted la va a lavar la posiglita mire anda este el puerquito anda este el puerquito con la escobita usted se va a meter a limpiármela venga vámonos venga vámonos a beber el té para no pisen en el suelo mira 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 yo le voy a mandar una carta a tu pa y ahora aunque duró una semana de esa semana tú sales por el periódico mi hijo lo dejé eso loco porque me tiene cansado yo no sobrino que sobrino sobrino y cuando usted va para allá yo me acepto las tarro de para acá usted no se va sin lavar la posiglita sobrino vea yo escribí una carta y se la mande a su papá y también y le voy a pedir un minuto el vecino para llamarlo venga usted va a lavar la posiglita sobrinito venga venga sobrinito venga que usted va a lavar la posiglita sobrinito no me está gustando esto no usted se me va a ir y dice que eso venga cuando me va a mandar el primo primo mírame y usted primo mire ese muchachito es sobrino mío mire me lo trajo el hermano mío ahorita si yo lo vi ahorita estaba de malcriado lo traían para acá para el campo yo lo vi que pasó lo voy a poner wey sobrinito no ponga mano este no es el que estaba allá está con los puercos yo lo llevé allá con los puercos oye no te quiero para mi patio te voy haciendo cosas raras con los puercos no me digas que tú hiciste lo mismo que tú hiciste con tu padre haga silencio tú sabes lo que hizo su padre a su padre yo lo metí a la posigla y encontré la puerca con todo el mondongo afuera así primo mira te vas por el mismo camino cuida si tú haces lo mismo que hizo tu padre y que lo que te vas a hacer a la puerca es no te quiero ver con la gallina mire mire ya lo tengo que mandar para la posigla te vasulpando las gallinas ahora a limpiar los huevos gracias muchachos somos giratreras muchachos nosotros haciendo cosas raras nos ponentes no te quédate que 오늘은